En un carril clandestino de Odessa, Texas jugaban Dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban Aquella tarde la gente de todas partes llegaba La cuadra tres animales estaba muy favorita El invasor ya traía una trayectoria invicta Era un alazán muy fino y muy veloz en la pista Llegó un alazán dorado de la cuadra carpintero El coronal le decían traía fama de ligero Su dueño Alfredo Terrazas y Lorena iban sin miedo Ya habían medido las yardas, doscientas veinte serían El invasor daba faja, o claro si les pedían Alfredo trae efectivo, Lorena cheques traía Ya están entrando a las puertas, se queda todo en silencio Con el aranda en las riendas, del invasor se iba riendo Ya entró Lupito Rodríguez, el corona iba por dentro Contaron los tres segundos, se queda todo en silencio A media tierra los picos, de los dos iban parejos El corona ya en la meta, ganaba con el pescuezo Lorena, Cristian y el junior, y Alfredo se retrataron También Miguel Magallanes, que alcanza Contra Maranda, corredores de dinero Agachados, corredores El caporal viene por la contra vara, el quesito viene por la vara El moro es el quesito Por la vara, que vinieron Y viene el quesito, señores, viene cerrado El quesito viene, viene el caporal, señores El caporal, el quesito, el quesito, el quesito El caporal, señores Eso es la chica En un carril clandestino, de Odessa, Texas jugaban Dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban Aquella tarde la gente, de todas partes llegaba La cuadra tres animales, estaba muy favorita El invasor ya traía una trayectoria invicta Era un alazán muy fino, y muy veloz en la pista Llegó un alazán dorado, de la cuadra carpintero El coronal le decían Traía fama de ligero Su dueño Alfredo Terrazas Y Lorena iban sin miedo Ya habían medido